¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 13 de trabajo práctico número 4. Bajo los supuestos del modelo de Romer, si el rendimiento del factor trabajo empleado en la producción de ideas lambda es del 30%, la tasa de desbordamiento de ideas, productividad del stock de ideas existente en las actividades de investigación y desarrollo phi es 15%, y la tasa de crecimiento de los investigadores, n, es del 9%, calcular la tasa de crecimiento de la economía. Muy bien, veamos cuál es la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, hemos identificado que lambda es 0,3, phi 0,15, n, que es la tasa de crecimiento de los investigadores, es del 9%. En este caso, lo que deseamos averiguar es la tasa de crecimiento de la economía, o sea, a punto sobre a. Muy bien, para este caso, entonces lo que vamos a considerar es la siguiente expresión. La tasa de crecimiento de la economía la podemos expresar como lambda por n dividido 1 menos phi. Entonces, reemplazamos dichos valores, 0,3 por 0,09 dividido 1 menos 0,15, entonces obtenemos 32 milésimos. Este numerito, si lo multiplicamos por 100, vamos a expresar dicha tasa en porcentaje, entonces la tasa de crecimiento de la economía sería del 3,2%. Pero, ¿qué sucede cuando se modifican algunos de estos parámetros? Muy bien, entonces, por ejemplo, en el inciso A nos proponen volver a calcular, ya teniendo en cuenta que el rendimiento del factor trabajo empleado en la producción de las ideas es del 21%. Noten que en relación a la situación inicial vemos que lambda cae. Lo que podemos intuir es que la tasa de crecimiento de la economía va a disminuir. Fíjense que hay una relación directa entre lambda y la tasa de crecimiento de la economía. A ver, veámoslo numéricamente. Entonces, ahora lambda ya no es como teníamos en la situación inicial del 30%, es del 21%. Entonces, reemplazamos nuevamente en la ecuación, en lugar de poner 0,3, que era lambda inicialmente, ahora es 0,21. Entonces, nos quedaría 0,21 por 0,09 dividido 1 menos 0,15. Esto es 22 milésimos. Si lo multiplicamos por 100, para expresarlo en porcentaje, vamos a poder indicar que la tasa de crecimiento de la economía se reduce. Noten que al haber una relación directa entre lambda y la tasa de crecimiento, acuérdense que lambda es el rendimiento del factor de trabajo empleado en la producción de las ideas. Si este numerito lambda aumenta, la tasa de crecimiento de la economía va a aumentar. Pero si este numerito baja, fíjense que la tasa de crecimiento de la economía también va a caer. Fíjense en relación a la situación inicial, la tasa de crecimiento de la economía en la situación inicial para un lambda que era más alto era 3,2. Ahora lambda se redujo y ¿qué pasó? Cayó la tasa de crecimiento de la economía. Veamos el inciso B. El inciso B, ¿qué nos propone? Rendimiento, bueno, teníamos que recalcular y ahora considerando que el rendimiento del factor de trabajo empleado en la producción de ideas, lambda, es del 37%. Entonces, el resto de los valores se van a mantener, pero se altera el valor de lambda. Por lo cual, fíjense, si este número es más grande en relación a la situación inicial, recuerden que la situación inicial lambda era 0,3. Vamos a esperar que la tasa de crecimiento sea mayor en relación a la situación inicial. Reemplazamos y dicho valor es 39 milésimos, que si lo pasamos a porcentaje, entonces es 39 milésimos o 3,9%. Fíjense que esa tasa de crecimiento de la economía es mayor en relación al avión que habíamos planteado en la situación inicial. Veamos qué nos dice el inciso C. Bueno, teníamos que volver a calcular, pero ahora con una tasa de desbordamiento de ideas, fí, que era igual al 22%. Recuerden que en la situación inicial fí era 15%. Entonces, estamos viendo un aumento de fí. ¿Qué pasa con fí? Fíjense que fí se encuentra en el denominador y estás restando a 1. Por lo tanto, si esto, si este numerito aumenta, el número que le vamos a restar a 1 va a ser más grande. Entonces, el denominador va a ser más pequeño. Entonces, un numerito dividido a algo que va a ser más pequeño, entonces nosotros esperaríamos, ¿qué cosa? Un aumento. Bueno, veámoslo numéricamente. Entonces, la tasa, mejor dicho, lambda en este caso, era 0,3. Lambda, que era el rendimiento del factor trabajo empleado en la producción de ideas, era 0,3 inicialmente. Lo único que vamos a alterar ahora es el valor de fí, que era la tasa de desbordamiento de las ideas, que ahora va a ser 0,22. Y bueno, n no se modifica. Por lo tanto, nos quedaría lambda por n sobre 1 menos fí. Entonces, sería 0,3 por 0,09 dividido 1 menos 0,22. Lo que quiere decir, entonces, es que la tasa de crecimiento de la economía, si ya lo pasamos a porcentaje, acuérdense que este numerito lo vamos a multiplicar por 100, la tasa de crecimiento de la economía sería un 3,5%. Y recuerden que en la situación inicial, ¿qué teníamos? Un valor de fí que era menor y la tasa de crecimiento de la economía era menor. Entonces, al aumentar, nosotros en este caso vemos que aumentó fí, que es la tasa de desbordamiento de las ideas. ¿Y qué ocurrió con la tasa de crecimiento de la economía? Aumentó. Veamos el inciso D. Ahora debemos analizar qué ocurre si la tasa de desbordamiento de las ideas fí es 8,5%. Recuerden que en la situación inicial era del 15%, por lo cual, entonces, lo que estamos viendo es una caída en la tasa de desbordamiento de las ideas. Muy bien, entonces, la tasa de crecimiento de la economía va a ser lambda por n sobre 1 menos fí. 0,3 por 0,09 dividido 1 menos 0,085, o lo que es lo mismo, 1 menos 85 milésimos. Este numerito es 3 centésimos. O lo que es lo mismo, si lo multiplicamos por 100, vamos a ver que es un 3%. Entonces, la tasa de desbordamiento de las ideas en relación a la situación inicial, disminuyó. Acuérdense que en la situación inicial era del 15%. ¿Cuánto era la tasa de crecimiento de la economía? 3,2. Ahora, ¿cuánto es con una tasa de desbordamiento de las ideas de 8,5? Es 3%. Entonces, cae la tasa de desbordamiento de las ideas y ¿qué pasó con la tasa de crecimiento de la economía? También se redujo. Inciso E. La tasa de crecimiento de los investigadores. N. Ahora va a ser del 13% en la situación inicial o la situación del punto de partida que nosotros teníamos, es que N era del 9%. Reemplazamos nuevamente en la ecuación y vemos que la tasa de crecimiento de la economía sería del 4,6%. Bueno, si N en este caso aumenta, ¿qué pasa con la tasa de crecimiento de la economía? Fíjense que está relacionada directamente. Entonces, también va a aumentar. Pero, ¿qué pasa si la tasa de crecimiento, en este caso de los investigadores, se reduce en relación a la situación inicial donde N era igual al 9%? Fíjense, ahora es del 5,1%. Reemplazamos y vamos a observar que dicho resultado, la tasa de crecimiento expresada en tanto por uno, sería 18 milésimos, o lo que es lo mismo si le expresamos en porcentaje, sería 1,8%. Entonces, disminuyó la tasa de crecimiento de los investigadores. Fíjense que está relacionado directamente con la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, vamos a ver que, si se reduce la tasa de crecimiento de los investigadores, cae lo que es la tasa de crecimiento de la economía. Bueno, con esto terminamos la resolución del ejercicio número 13, donde aplicamos el modelo de Romer. Gracias.